Dime por qué llores de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuerte así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco te está rudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo